Improvisando 100% le tiraste a su micro Tírale al lirico que es el papá de esto Y es que yo le canto no le tiro con bogote Yo soy el papá del que le llaman coyote No me hable ahora del ritmo que desarrolla Me quieren pues aquí en tu barrio la joya Mento disparate que usted habla compa yo me aburro Fíjese la voz que el lirico parece lo en vez de un burro Que tipo habla ahora que yo meto disparate Socio mírate en los dientes acaso no te cepillaste Entonces tú me estás hablando y que no me cepillé Que hace falta socio te lo digo y es un cerquillo Y los dientes todos podríos que los tiene amarillos Que los dientes todos podríos yo los tengo amarillos Socio págale a Chemi pa' que te dé un cerquillo Rata también hermano ya tú sabes que es lo que es Siempre le treviste a estar el mismo polo Ché Ubícame ya 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 Ubícame que es lo que es palomo Usted no me da nota cuando usted quiera tirarme Agarra una macota y me avisa patacame Porque le llegué de la boca Yeah que me llegué de la boca Tú comes donde hueva Loco con parásito Quítate la mepa Agarra un comentario exclusivo para la gente sabrante Sí Ovaldblog.com ¡En vivo!